Como todos los años, a las diferentes diócesis del país les corresponde participar de la Novena a la Virgen de Los Ángeles en la Basílica en Cartago. En el caso de la diócesis de San Isidro de El General, la Eucaristía será el miércoles 31 de julio a las 11 de la mañana, la cual será presidida por el Obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero. Para esa celebración se desplaza gran cantidad de fieles de diferentes puntos de la zona sur y Los Santos. Tenemos cada año como parte de nuestra fe en la Virgen de Los Ángeles y de toda esta celebración que ya alcanza nivel nacional y casi se podría decir internacional. Y entonces las diócesis se unen yendo todos los que puedan de cada diócesis a presentarle su homenaje, su fe, a presentarle también la misma diócesis a Nuestra Señora de Los Ángeles. Y el 31 de julio pues nos dieron a nosotros la diócesis de San Isidro. Esa celebración es muy importante. Hay un muy buen número de gente que va y van algunas de las emisoras y se hace una caminata desde las ruinas hasta la basílica, orando, cantando, etc. Y después terminamos con la celebración eucarística, que yo la he experimentado siempre con un momento muy hermoso, puesto que como que todos nos juntamos alrededor de la madre, ¿no? Es un poco el sentido de que una diócesis entera, no pueden ir todos, pero en fin, los que puedan ir, nos presentamos como familia, familia diosesana, allí delante de la madre y le pedimos su intercesión, etc. Como ya es tradición en nuestro país, cuando se acerca el 2 de agosto, fecha en que se conmemora la patrona de Costa Rica, la Virgen de Los Ángeles, los fieles de todas las diócesis se unen. ¡Gracias!